En el diario que es algo que se resolvió rápidamente, bueno, porque la justicia lo resolvió ahora en el término de un mes, pero nosotros estamos desde el año pasado con este tema, bueno, porque ella necesita un riñón, está lista de espera y bueno, surgió la posibilidad y acá estamos. ¿Cómo lo decidieron? ¿Fue algo que te surgió a vos, sabiendo del tratamiento de ella? ¿Hace muchos años que está en diálisis? Sí, hace un tiempo que está en diálisis y bueno, el año pasado cuando ella me comentó que entraba en lista de espera, yo se lo ofrecí, ella se resistió, la verdad al principio no estaba muy convencida, pero bueno, yo insistí que sí, que me parecía que era una posibilidad y bueno, avanzamos con los trámites, lo que pasa que el tema judicial, con el tema judicial estamos desde diciembre y bueno, llegamos a este punto. ¿Saben si hay compatibilidad para hacer esta intervención? O sea, compatibilidad sanguínea hay, lo que falta ahora son los estudios que terminen de determinar que yo puedo donárselo, que somos realmente compatibles, así que bueno, falta esa parte todavía, pero si eso prospera, enseguida viene la operación. ¿Cómo son las historias de ambas? Teniendo en cuenta que bueno, es una decisión que me imagino que habrá implicado algo, ¿no? Esto de saber que podés ayudar a mejorar la vida de alguien, en este caso de tu amiga. Sí, o sea, yo, de mi parte es algo que yo siempre pensé que si se me daba la oportunidad lo iba a hacer y bueno, lo charlé más o menos con mi familia porque en realidad yo tenía la decisión ya tomada. Tengo dos hijos que tienen 21 años y 17 y bueno, y mi esposo y bueno, estuvieron de acuerdo porque bueno, no tuvieron más remedio porque la decisión estaba tomada, pero de todas formas ellos piensan igual que yo. Lo consultaste con tu médico, saber, bueno, cuáles son las consecuencias del funcionamiento con un riñón, no sé, digo, te interiorizaste con eso y bueno, te convencieron que sí. No, en realidad porque esa es una parte obligada de los pasos para la donación. Hay muchas entrevistas con médicos, con psiquiatras, donde ellos, digamos, se aseguran de que uno tiene en claro cuáles son las consecuencias, cuál es la vida posterior, pero yo pienso que mi vida va a seguir siendo buena, así que eso no tengo duda.